Y tengo temor de lograrlo y no ser feliz Si es así que Dios me guarde y me quite de esto antes que sea tarde Peleando con los demonios que viven en mí Sé que lo mío está seguro, con calma No voy a tener que vender el alma Money on my mind, estoy dejando el corazón Sigo siendo esclavo de la ambición Derramar prendas pa' los míos, esa es la misión MRA hasta que explote el corazón Con mis ganteles, ellos saben quiénes son Y muero con ellos, tengan o no tengan la razón La meta está más cerca, gracias a to' el que apoyó Y el doble de gracias a to' el que se alejó Pa' mi bar, bicho, el último, dro, Luis Butón La placa de MRA pa' to' mis dogs Pa'l main, saldo, to' los billets Pa'l mall cuando salgamos del dealer Minimo medio melón pa' los míos Y dos o tres pa' mis papás Que sobra el lujo sin tener que volver a meterme en lío Me fui del que hace pero vuelvo pa' atrás Pero ni cuando esté mi pick Pienso soltar el stick Porque to' estos hops aromatiques Y mis ángeles y mis churas me cuidan Pero escandal desarmado hoy en día es un acto suicida Yo nunca la quebo en cande con vaqueo Por cara al más bobo te baja el dedo El dinero me tiene ciego, ya quiero pegarme feo Con calma, no voy a tener que vender el alma Termino la chain de prendas a to' mi bando No me rega, papi, pa' el mundo entero Gracias a Dios que me iluminó We used to be down, now we coming up Pronto me vuelo por el sky Pronto cambia mi lifestyle Pronto mis nenes están en la libre Arrebatado en el pese bebiendo jengibre Y tengo temor de lograrlo y no ser feliz Si es así que Dios me guarde Y me quite de esto antes que sea tarde Peleando con los demonios que viven en mí Sé que lo mío está seguro con calma No voy a tener que vender el alma